No hay nada aquí que nos pueda salvar Cuando el hambre llega es mejor llorar Nada puede llegar hasta el final Y de nuestros gobiernos nos tenemos que salvar Fuimos echados del perpetuo lugar Como perros malos nos hicieron expirar Destruyeron almas en la América voraz Destruyeron la casa de la raza inmortal La sangre existe El odio persiste El espíritu vive América siempre resiste La sangre existe El odio persiste El espíritu vive América siempre resiste El espíritu vive La sangre existe El espíritu vive Echaron los años al infierno cegado Mataron la cultura del cielo y las manos Pidieron a cambio metales y tierras Como los que ahora matan nuestra inocencia La sangre insiste, el odio persiste El espíritu vive, América siempre resiste La sangre insiste, el odio persiste El espíritu vive, América siempre resiste ¡Gracias! La sangre insiste, el odio persiste El espíritu vive, América siempre resiste La sangre insiste, el odio persiste El espíritu vive, América siempre resiste El espíritu vive, América siempre resiste